Música Ay, ay, ay Vamos Ay Amigas Amor Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Encercada dentro de mi piel, encotrada en mi corazón Este mes es mi amiga al amanecer, con la entrega sublime de nuestro amor Música Cuando me penetran tu bella mirada, se me muestra el cuerpo tan facial La ternura de una llámara, y la ternura de un ramo de flor Ay 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 Así 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 Encercada dentro de mi piel, encotrada en mi corazón Este mes es mi amiga al amanecer, con la entrega sublime de nuestro amor Música Cuando me penetra en tu bella mirada, me mete hasta el cuerpo de pasión Me consume el fuego de una llamarada, y la ternura de un ramo de flor Cuando me penetra en tu bella mirada, me mete hasta el amor, se desvía del tiempo Y brilla más intenso los rayos del sol Cuando me penetra en la sierra de mi pensamiento, tu violeta de muñeca echa canción Cuando me penetra en tu bella mirada, me mete hasta el amor, se detiene el tiempo Y brilla más intenso los rayos del sol Cuando me penetra en la sierra de mi pensamiento, tu violeta de muñeca echa canción When me penetra en tu bella Cuando me penetra en tu bella Cuando me penetra en tu bella No quiero prometerte lo que yo no puedo, solo mi amor sincerón, te lo daré. Le pediría al cielo la estrella más hermosa, le digo una rosa por tu querer. No quiero prometerte lo que yo no puedo, solo mi amor sincerón, te lo daré. Le pediría al cielo la estrella más hermosa, le digo una rosa por tu querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!